Ricardo Velasco, hablándonos de Entienda a tu cliente. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Hola, buenas. Bueno, soy Ricardo Velasco. Voy a hablar un poquito de cómo nace esta historia mía. Pero antes de nada avisaros. Esto vamos a hablar de cómo entender a los clientes, porque tenía que poner un título a la charla, pero realmente es cómo entender a tu pareja, cómo entender a tu hijo, cómo entendernos en general. Yo empecé de consultor. Me gustaba la informática y me dedicaba a ello. Pero a lo largo del tiempo me di cuenta que tenía ciertas carencias a nivel emocional y ciertos problemas. Y empecé a estudiar temas relacionados con el desarrollo personal. Y esto me llevó a mi nueva faceta de formador, de Transurfing, que después explicaré un poquito lo que es. De hecho, este fin de semana estaba así, si venía, porque me tocaba ir a Honduras a dar una formación. Y bueno, estoy aquí. Entonces está así el tema. Y os voy a hablar en principio sobre el tema de cómo entender a tu cliente. La base de todo es no enjuiciar. Ayer tenía una conversación con una persona, la responsable de un negocio de hostelería, y hablábamos de lo de enjuiciarnos. Y decía, no, porque siempre emites juicio, siempre hay que emitir un juicio porque tenemos nuestras carencias y tal. Y decía yo, bueno, pero puedes no emitir juicios. Puedes entender que la gente es porque es, pues por sus vivencias, sus experiencias, sus creencias. Y detrás de todos los juicios, digamos que hay algo interno nuestro, ¿no? Cuando un cliente, hablo de cliente como ejemplo, pero en general yo no sé si la mayoría sois freelance o trabajáis por cuenta ajena, pero cuando nos hacen algo que nos duele, o que según nosotros está mal, es nuestro juicio, tenemos que atender que siempre hay una intención positiva de cada cosa que nos hacen. Puede ser para prevenir, para proteger, o que la persona le sirve para algo. De hecho, si cualquiera de nosotros estuviéramos en esa situación de esa persona, en sus zapatos, al 90% haríamos lo mismo que esa persona. Exactamente lo mismo. Eso te quita mucha carga lo de enjuiciar. Y entender que esa persona tiene sus problemas, tanto un cliente como si eres empleado con tu jefe, que los jefes a veces pensamos que son los malos, ¿no? Y siempre van a tener una razón por la que hacerlo. La idea es que gestionemos nuestras emociones, o nuestros pensamientos, para el sentimiento que viene a continuación, para que haya una fluidez, ¿no? Entre la otra persona y nosotros. La buena noticia es que siempre depende de nosotros. El hecho de cómo enfrentarnos ante una situación, ante una emoción, va a depender siempre de nosotros, no de la otra persona. La otra persona tiene sus problemas, sus historias, que va a traer al trabajo, va a llevar a cualquier situación, pero va a depender de nosotros cómo actuamos. Yo voy a intentar en esta charla daros algunos tips y algunas herramientas que os ayuden a gestionar, ¿no? El cómo actuáis ante ciertos eventos aparentemente negativos en vuestra vida. Hablaba antes de las creencias, ¿no? De esta persona que hablaba conmigo y decía las creencias que tenemos, claro, es lo que estamos viviendo constantemente, ¿no? O sea, en el entorno en el que nos criamos, nuestra experiencia de trabajo, nuestras vivencias, eso va a crear una serie de creencias que van a condicionar nuestra vida y cómo actuamos ante ciertas circunstancias de nuestra vida. ¿Qué es una creencia? Es un sentimiento de seguridad sobre lo que algo significa. Puede llegar al punto de ser algo muy fuerte que no es tan fácil de cambiar, se puede cambiar con hipnosis o con otras técnicas, ¿no? Pero yo os voy a dar algún tip para que podáis cambiar creencias. La persona esta de la que hablaba al principio decía que los jefes, ¿no? Cuando alguien va, alguien de Recursos Humanos a entrevistar, dice, claro, si tú vas con un anillo en la nariz, a ti no te van a coger. ¿Por qué no te van a coger? Ser realista. Si te viene con un anillo en la nariz, tú, depende de qué puesto de trabajo, no lo vas a coger. Y le decía, yo, es una creencia que tiene. No, pero es que es así. Y yo, bueno, vamos a ver. Y la pregunta que le hice es la siguiente, la que aparece de primera ahí. La segunda. Y eso porque no es cierto. Y la contestación de esta persona fue, porque yo no lo haría. O sea, tan sencillo como preguntarse ante una creencia si es cierta o no, cuestionarla va a hacer que esa creencia cambie. A veces tenemos creencias heredadas de familiares, del trabajo, de nuestras experiencias, que las tenemos ahí, las damos por ciertas, que eso es una creencia, no la colocamos por cierto, y si las cuestiones desaparecen. Todos los andaluces son unos vagos. Bueno, son una creencia. Si hay un andaluza aquí, por favor, perdón. Vale, y eso porque no es cierto. Bueno, pues porque conozco una persona que es andaluza, es una curranta. Todos los hombres son X. Vale, y eso porque no es cierto. Porque mi padre no sé qué, porque mi hermano es buena persona, lo que sea. Cuestionaros siempre las creencias que tenéis. No hace falta, ya digo, ni hacer hipnosis, ni nada. Es mucho más sencillo. Salvo temas muy polarizados, ¿vale? Temas de política, temas de fútbol, Madrid, Barcelona, todo esto. Entonces, eso es más complicado de cambiar, porque ya viene arrastrado de familias. Toda mi familia votó X o toda mi familia es del Madrid, entonces soy del Madrid. Vale, eso es lo que nosotros, como, bueno, ponía la presentación, soy coach de Transurfing, después para ver un poquito lo que es, le llamamos péndulos a esa polarización. Entonces, lo que intentamos hacer con una serie de, digamos que técnicas o conceptos, es no entrar en uno de ellos. Partimos de la base de que nada es bueno ni malo. Y esto es lo que a la gente, a lo mejor, le cuesta un poquito más entender, ¿no? Porque cuando decimos que algo es bueno o malo, partimos de la primera diapositiva, es estás juzgando. Cuando nos pasa algo, vamos a decir, esto es malo, no. ¿Por qué no debemos juzgar? Aparte de porque la otra persona tiene sus experiencias y sus vivencias, y nosotros haríamos lo mismo en su situación, porque al final nos va a condicionar. Bueno, si nos juzgamos algo como bueno o como malo, va a condicionar el cómo seguirá nuestra vida, o nuestro, digamos, que depende del propósito que tengas, hacia dónde vas, ¿no? Si vas a ir hacia cosas que te pueden suceder, favorables o desfavorables. Cuando, por ejemplo, se me estropea el coche, y yo digo, o destropeo el coche, qué mala suerte. No sabemos si es mala suerte o es buena suerte. En el momento que lo cuestionamos, decimos, bueno, en principio esto es, yo no sé lo que va a venir después. De hecho, si os retrotraéis en vuestra vida, ¿no?, a momentos del pasado que podía haberos sucedido algo que se podría considerar como algo negativo, con el paso del tiempo os dais cuenta que donde estáis ahora mismo es porque llegasteis, pues, entre otras cosas, a situaciones como esas. De hecho, hay familias que, bueno, que pueden ser desestructuradas, y un hijo dice, vale, yo no quiero este tipo de vida para mí, ¿no? O yo quiero, o sea, se lo toma como algo muy, como una lanzadera, algo que lo potencia. Y eso hace que triunfe en la vida. Sin embargo, hay gente que está en una vida más acomodada, y los padres, bueno, yo soy padre de tres hijos, les queremos dar lo mejor a nuestros hijos, queremos cuidarlos, queremos que no les pase nada, estamos poniéndolos ahí entre algodón, y cuando se encuentren con la vida, se van a perder una hostia tremenda, ¿no? Estamos haciendo gente muy blanda. Entonces, no podemos decir, si naces una familia adinerada, o una no adinerada, va a suceder tal. Es un poquito, ¿cómo reaccionas? Es decir, ¿qué haces tú con cada situación que te pasa en tu vida? ¿Cómo te lo tomas? Y esto vale, pues hablando de trabajo, hablamos antes de clientes, a la hora de enfrentarte a una reunión. Si tú estás malhumorado, y tienes problemas en casa, y estás ya con ese, como mal rollo, ¿no? De, la reunión va a ir mal. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Vale. Hay otra forma de, que la puse de primera, de cuestionar lo que es un poquito más compleja. ¿Vale? Cuando esa creencia que, que estamos cuestionando, a lo mejor está un poquito más arraigada, podemos hacer una lista de cosas, por la que no es cierto. Y la pregunta es, ¿qué tendrías que creer, que sabes que no es verdad, para poder decir eso? Por ejemplo, imaginaros que alguien dice, o cree que es una, que es mala amiga, ¿no? Yo soy mal amigo, y tengo el rollo ese, y, joder, pues estoy solo, porque soy un mal amigo, la gente. Entonces, cuando te preguntas, ¿y eso por qué no es verdad? O que, perdón, ¿qué tendría que suceder, para decir eso? Es decir, bueno, podría suceder que cuando un amigo a mí me pide ayuda, yo no se la diera. Eso es cierto, ¿no? Porque, a Pepito me pidió ayuda, y yo se la di. ¿Y qué más tendrías que creer para eso? Pues, tendría que suceder que, que cuando mi hermano me dice, que deja de hacer todo para ayudarle, porque tiene un negocio, pues yo sí que lo hago. Vale, pues, entonces vamos añadiendo circunstancias, situaciones, para al cerebro explicarle, que esa creencia es falsa. Al final, todo se basa, o sea, el todo es mente, ¿no? Para los que les gusta el equivaleón y estas cosas, el todo es mente, y si sabemos gestionar nuestros pensamientos, y cómo hacemos, cómo actuamos, y cómo, digamos que actuamos ante las situaciones, qué hacemos con lo que nos pasa, pues tendremos una vida distinta a que cualquier reto nos quiebre, ¿no? Hasta aquí todo claro, ¿sí? Vale. Bueno, esto voy a hablarlo después, el tema de la comunicación no violenta. Es que quería daros unos tips para que os los llevarais, aunque no tenga un hilo conductor muy de clientes, y cómo entender a cliente, sí que esto nos ayuda a eso que os comentaba antes, de que no haya como ese mal rollo, ¿no? Al hablar con un cliente. Entonces, esto viene de, ¿por qué un cliente, hay gente que le cueste decir no? Alguien aquí, o al cliente, o a cualquier persona, ¿hay alguien aquí que le cueste decir no? Me vale. Vale. A veces hacemos cosas sin querer, y lo llevo mucho al tema de los clientes, porque nos piden, y como esto va de WordPress y tal, hazme tal cambio que no sé qué. Entonces, claro, sí, mira que esto no está en el presupuesto. Y bueno, sí, hay empresas que a lo mejor son más rígidas, y dicen, bueno, esto te lo presupuesto, pero hay otras, o freelance, hablo de mi caso, cuando yo me dedicaba más al tema de la informática, a mí me costaba decir que no. Al final te metías un buen volado, de empezar a hacer cambios, 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 y no le cobrabas más. Y a veces es tan sencillo, como plantearte, el que realmente lo quiero hacer, estoy cualificado, tengo los medios. Si una de esas tres preguntas no se cumple, podemos entrar en la siguiente parte, que es cómo decirle al cliente, que no lo vas a hacer. De una manera que no sea violenta, comunicación no violenta. Entonces, usamos la metodología DESC, es decir, describir los hechos. El tú es, no decir directamente el tú, con tilde, el cliente, porque tú me dijiste o tú, vale, si no le vamos a dar una vuelta, expresar tus sentimientos, sugerir soluciones, esto es súper importante, porque entonces está bajando el que el cliente te diga, es que lo necesito tal, vale, tú le vas a dar las soluciones, y concluir eligiendo una solución y formulando las consecuencias de esta lección. Tengo un ejemplo aquí, que no tiene nada que ver con la empresa, pero es que como decía al principio de la charla, esto es cómo entender a tu cliente, cómo entender a tu pareja, cómo entender a tu hijo, en realidad cómo entender a la gente. Un ejemplo sería este, en relación a tu petición, para que veáis cómo suena, suena guay, y quien diga que no, tal y lo explicamos. En relación a tu petición de hacer compras contigo, esto va para las parejas, cuando nos toca ir de compras con la mujer, en relación a tu petición de hacer las compras contigo, me encuentro incómodo y confuso porque no tengo tiempo, vale, a lo mejor lo de no incómodo, no confuso, pero podemos buscar cualquier otra palabra, te propongo de avisarme de antemano para que me pueda organizar, y también podrías pedir a alguien si no es yo, o sea, si yo no estoy libre. O sea, esto podéis encajarlo en cualquiera, con un cliente, con lo que queráis. ¿Lo veis? ¿Sí? Es sencillo, simplemente no recesión, esto lo que hace es que no te cueste decirlo, porque le estás dando una solución fantástica al cliente, pues en vez de tal, pues lo metemos, imaginaros, pues este cambio que quieres lo metemos a la siguiente fase, y acabamos esto para ganar tiempo, lo podéis montar como queráis. ¿Ok? Vale, y ahora voy a hablar de la parte que más me mola, que es del transurfing, que a algunos de aquí ya les rompí la cabeza con la historia del transurfing. ¿Alguien sabe, bueno, salvo los que me conocen más cercanamente, qué es el transurfing? Nadie sabe qué es el transurfing. Vale. El transurfing digamos que es, bueno, la definición que es una forma de pensar y actuar para conseguir lo que quieres. Vale. Partimos de la premisa de que para ser feliz tenemos que tener un propósito. Últimamente con coches míos me encuentro que no tienen propósito y a veces les cuesta encontrarlo y lo que le digo es, bueno, pues a lo mejor tu propósito es encontrar tu propósito. Le bajo un montón de peso. No, es que no tengo propósito en la vida, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el propósito va a ser encontrar propósito. Esto que va a ser nuestro faro, nos va a dar una dirección. Cuando nos tenemos una dirección para conseguir algo, ya sea en el trabajo, en la vida, podéis marcarlo como meta, como objetivo, como lo que queráis, podéis ir a por él siempre y cuando no haya lo que hablábamos antes de, os dije algo de péndulos, ¿no? Polarizaciones. Vale. Hay un montón de cosas que nos van a distraer en conseguir lo que queremos. Vale. Política, religión, una discusión con un cliente, con lo que sea. Al final, hay dos posturas enfrentadas, ¿no? De yo digo sí, tú dices no. Los dos queremos tener razón, pero los dos sabemos que nuestra verdad es la que vale, la de los demás no. Entonces, por eso volvemos ahí a bajar el tema de los juicios. Y al final, lo que hacemos es perder energía, vamos a perder de vista nuestro propósito, nuestro objetivo y vamos a centrarnos en querer ganar, ¿vale? Hay gente que a eso le llaman, bueno, es una de las necesidades que se estudian, que es la necesidad de reconocimiento. Queremos tener razón y por ello vamos a luchar por yo soy del Madrid o yo tengo razón o lo que sea. Cada uno pone sus razones que seguramente sean ciertas, Esto no es un tema de quién tiene razón o quién no, pero vas a perder mucha energía. Esto que hace que perdáis la visión del propósito. Y si lo que queréis es triunfar en la vida, ganar dinero, tener una familia, bueno, cada uno, éxito es una cosa distinta para cada uno, pero si tú tienes tu propósito, tu objetivo y vas a por él, en el momento que tengáis cosas que os distraigan, como estos péndulos, estas polarizaciones, os van a sacar de ahí. Entonces, va a estar dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces, viene aquí el concepto de importancia y es obvio que importancia no es una palabra mágica ni que me haya inventado de entender lo que es la importancia, dar importancia a algo. Cuando a algo le bajamos la importancia, va a hacer que yo no entre en ese péndulo, en esa polarización. Si para mí deja de ser importante el tener razón en que el Madrid es el mejor equipo del mundo, aunque lo sea, vale, no voy a... si le bajo importancia a eso, yo no voy a enfadarme ni quitar mi energía para demostrar que eso es cierto. ¿Cómo se puede bajar la importancia? Metiendo el humor. Hablamos de psicología positiva, vale, es transurfing, pero con la psicología positiva se hace mucho esto. Metiendo el humor. Buscando un plan B, vale, para que eso no sea lo más importante de mi vida y que me vaya la energía en ello. Y otro es observando. Esto igual es más un tema de meditación. A la gente que medita les es más fácil enfocarse en observar sin ver lo que hay alrededor. Entonces, a mí me funciona más el humor, porque soy más de cachondeo. Pero bueno, un plan B nos valdría. ¿Qué es lo de un potencial excesivo? Cuando le damos mucha importancia a algo, vamos a crear un potencial excesivo que puede ser la ira y es lo que nos va a hacer entrar en el péndulo. ¿Veis la relación? Le doy importancia a algo, que a lo mejor es una tontería, pero para mí lo más importante del mundo y la otra persona, pero yo es una chorrada. ¿Para qué le das importancia a eso? Bueno, pues para mí es importante porque entonces de ahí volvemos atrás todas las creencias que tenemos arrastrando de nuestra infancia, de nuestro trabajo, de nuestras experiencias. Ese potencial excesivo que es la ira, que digamos que es algo negativo, entre comillas, nos va a hacer entrar en ese péndulo. Entonces, si antes nuestro propósito era conseguir 100 clientes, vamos a estar enredados en tener razón en una historia con un cliente y vamos a perder el foco de hacer una campaña de marketing, que lo estáis hablando aquí, hacer una campaña de marketing y potenciarla y centrarme en conseguir mis objetivos. Estamos ahí, discutiendo y perdiendo el tiempo. Esto podemos aplicarlo cuando la típica reunión que se pierde mucho tiempo y cada uno cuenta su historia y nos enredáis. Vale, pues vamos a ganar tiempo. Y ahí abajo pone extinción suave de un péndulo. Esto yo aconsejo, o sea, yo es algo que uso, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Yo estoy dando pinceladas, el transferro es bastante más, son muchas horas de formación, pero bueno, para que lo entendáis. Tenía una reunión yo con un cliente, bueno, es una empresa de servicios con, no sé, dos mil empleados, no sé, en muchos empleados. Y cada vez que tenía una reunión con el CEO de esa empresa, teníamos ahí como un, ¿cómo le diría? Es que si fuera mi péndulo, ¿no? Es decir, siempre discutimos. O sea, yo tengo una forma de ver la vida y él tiene una forma distinta de ver la empresa, ¿no? Entonces, yo hacía cosas que para mí era, joder, mira, que te regale esto y no te lo cobré. Y él me decía, claro, pero me dijiste esta fecha y no la cumpliste. Entonces, siempre estábamos ahí. ¿Qué es lo que hice? Usar la extensión suave del péndulo. Yo lo que hacía era visualizar qué le faltaba a esa persona en su vida, unas vacaciones, lo que sea. ¿No? Tiempo libre, el amor, dinero. Yo lo visualizaba con eso antes de ir a la reunión. No quiere decir que mágicamente él percibiera que yo estaba deseándole el bien a él. Pero sí que mínimo. Lo primero, que mi actitud de ansiedad cambiaba porque lo veía desde otra posición. Una posición como si él fuera vulnerable. Es decir, vale, pues esta persona necesita esto, voy a intentar empatizar. Entonces, lo primero que hace que yo no voy a saltar, intentar defenderme o intentar atacarlo. Y el resultado es fantástico. O sea, el resultado es que ya por el hecho, yo ya digo, no puedo decir que él percibía eso, pero sí que mi actitud hacia él había cambiado. No quería ganarle. O sea, no es un tema de quién gana o quién no gana. O sea, y la reunión fue fantástica. O sea, de hecho, me dio la razón, se levantó, se fue y seguimos trabajando y todo rollo. Entonces, algo que se usa que os va a ayudar a bajar esa intensidad o esa, digamos, que el querer tener razón, ¿no? Y el enjuiciar. Entonces, al final es, si tú estás desde una vibración, a lo mejor una cosita más espiritual, ¿no? Una vibración acorde a la otra persona, vas a bajar un poquito su enfado o lo que sea. Hasta aquí, claro, ¿entendéis estos conceptos? ¿Os gusta? Vale. Porque esto es una charla un poco rara. Yo antes metí marketing, aquí, visteis, cuando el de marketing no estéis muy descolocados. Cuando hablábamos de lo de que es bueno o es malo, hay un principio del transurfing que se llama la coordinación de la intención que dice que ante un evento aparentemente negativo vamos a tomar siempre el vetor favorable. ¿Por qué? Porque si nos retrotraemos a cuando éramos más pequeños o en la juventud, seguro que encontramos situaciones en nuestra vida que en ese momento dijimos, esto es una putada que me acaba de pasar. Esto es una mierda. ¿No? Si nos quedamos en que esto es una mierda, ya, ¿qué haces con lo que te pasa? Pues me hundo y no busco soluciones. Entonces, este principio lo que dice es, vale, ante esta situación voy a tomar el vetor favorable. Es decir, no digo que ahí sea maravilloso, pero sé que es el camino para conseguir mi meta, mi propósito. ¿Vale? Ese camino le llamamos líneas de vida. ¿Vale? Tenemos, cada uno tiene su línea de vida y cuando queremos conseguir un objetivo o lo que deseamos, vamos por esa línea de vida. Entonces, si tú eres consciente y entiendes que algo que te pasa te puede traer algo bueno, ¿no? Porque es tu propósito, tú lo aceptas y no le metes carga emocional. No te cabreas, no entra ira, no entra qué mala suerte tengo, que, sabes, distorsiones cognitivas, qué tonto soy, cómo voy a decir, sabes, rollos de estos. Entonces, tú lo que tienes que seguir es hacia tu propósito y confiar. Vamos a decirle confiar en la vida, ¿no? Pero realmente es algo que nos hace falta. Las líneas de vida, si tú estás en Vigo y quieres ir a Australia, vamos a poner más fácil, quieres ir de Vigo a Madrid o de Vigo a CIES, en avión no puedes ir, ¿no? Entonces, tú si vas al aeropuerto y tu propósito es llegar a CIES, es obvio que no vas a llegar. Tendrás que dar vueltas, dar vueltas hasta llegar al puerto. Sin embargo, si tú te posicionas en el puerto de Vigo y quieres ir a CIES, es obvio que ahí es. Entonces, a veces suceden cosas simplemente para moverte. Cuando tú estás enfocado y estás con propósito, te suceden cosas que te van a llevar a ese punto de partida hacia tu propósito. Esa es la línea de vida. Por eso entendemos como que cuando nos pasa algo y repito, podéis ir hacia atrás en vuestra vida y ver que bueno, y podéis comprobar que estáis donde estáis y estáis felices de cómo sois, es por cosas que os pasaron. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Si alguien no está de acuerdo, levanta la mano porque a mí me mola discutir estas cosas. De hecho, claro, yo soy, digamos, de como informático, empecé como informático y yo soy muy mental y entonces yo analizo todo y cuando yo conocí lo del transsurfing intenté buscar fallas, ¿no? Bueno, en mi casa estaba muy rápido y no encontré fallas, entonces me mola como retar a la gente para que busquen. No, pues no estoy de acuerdo contigo, vale, pues vamos a hablar de eso que mola, ¿vale? Hablar, no discutir, ¿vale? Si discutimos perdemos energía, acordaros, no queremos tener razón, queremos aprender de la otra persona que nos dice y lo escuchamos como tal, con mente abierta. ¿De acuerdo? Otro concepto que es interesante es la corriente y las variantes. Bueno, ¿sabéis lo que es el espacio cuántico? Igual hablo de cosas y flipáis, no os vayáis, ¿vale? Es un rollo. Esta es una charla para cambiar un poco el rollo de marqueteo y WordPress, pero el campo cuántico lo entendéis, ¿no? Sabéis lo que es, ¿sí? Y a lo mejor alguien que le mueve el rollo de desarrollo personal y que sea más espiritual puede saber lo que es la caja, ¿no? Los registros acásicos. Pues en Transurfing a ese campo cuántico le llamamos espacio a las variantes, ¿no? Que es donde decimos que está toda la información que nos podemos descargar de la nube. De hecho, hay el experimento este del undécimo mono, ¿puede ser? Bueno, un experimento que ponían en una isla unos monos, en otra isla otros monos y le enseñaban a uno a comer un plátano o algo así y los otros aprendían. ¿Él? Sí, 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 correcto. Entonces, esto es un poquito eso, la información está. De hecho, cogeis un teléfono móvil y yo, que no soy teleco, digo, hostia, ¿cómo? Yo estoy hablando y la otra persona me escucha. No tengo ni idea de cómo es eso, yo no lo entiendo. Ahora, el hecho de que yo no lo entienda quiere decir que no se puede hacer, no, ¿vale? No vamos a hablar de física cuántica, como, hasta ahí no, porque si no, sí que escapáis. Pero sí que ese espacio de las variantes donde está toda la información que nosotros descargamos, ¿vale? Digamos que tiene unos caminos, que es la corriente de las variantes. Entonces, yo voy a dar un consejo, ¿vale? Esto es de que saquéis unos tips y una forma de ver la vida de otra manera. Cuando queréis conseguir algo y hay muchos impedimentos, ¿no? Que parece que, joder, y ahora esto se tuerce, ahora tal. Seguir la corriente de las variantes. O sea, son señales. O sea, la vida es algo más, pues más espiritual, algo más que venir aquí a ganar dinero y a, ¿sabes? Hay experiencias, vamos a aprender. Y la vida te va guiando. A mí me mola mucho una peli que se llama Como Dios, que iba en el coche y le decía a Dios, por ahí, por ahí, y él seguía, brum. Pues a veces la vida nos pasa eso. Yo, por mi experiencia, bueno, igual a más gente le pasa. Cuando era joven, ¿no? Pues te empeñabas en, es que, quiero esta chica porque me gusta, bueno, te empeñabas, te empeñabas, te empeñabas. Y en mi caso no, pero tengo un cliente que sí que consiguió salir con esa chica, por lo que al final si pones pesado, ¿no? Vas a conseguirlo, pero las señales sean todas que no. Bueno, a los dos años lo dejaron. Sin embargo, a otra persona, la pareja actual la conoció y fue todo muy, como, muy suave, ¿no? Muy, y ahora esto, y ahora tal, y todo fluye, ¿no? El fluir, el flow. Y lleva con ella unos 20 años o 30 años. Entonces, a veces nos empeñamos en algo que no es bueno, no para nosotros, no es bueno y malo, pero no está a nuestro propósito, no está a lo que nosotros queremos en nuestra vida. ¿A alguien le pasó algo de esto de encabezonarse, tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí? ¿A nadie le pasó? ¿Sí, no? Vale, pues el consejo es estar atentos a estas cosas. No quiere decir que si yo quiero ser pues marquetero y me viene una primera señal, ya está. Cuando hablamos de las señales, o sea, me refiero, ya está que como no puedo entrar a la universidad, voy a dejar de estudiar esto. Lo que quiero decir, todo lo que tiene que ver con la corriente de las variantes o con las señales está muy vinculado, muy relacionado con el propósito de cada uno. De hecho, la gente que depresiva, con estrés, todas estas cosas, que no tiene ganas de vivir es porque no tienen propósito en su vida. Podemos sustituir el propósito por meta, por objetivo, pero hay que tener un sitio donde, un faro que nos alumbre. Porque si no, vamos a estar dando vueltas constantemente en la vida y no vamos a conseguir. Al final se llega, el tiempo es infinito, el tiempo no existe, ¿no? Estas cosas, después nos morimos, nos reencarnamos. Ya estoy tocando cosas, qué cuidado, no os asustéis. Aquí cada uno crea lo que quiera y si uno cambia las creencias como os enseñé antes. ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Lo de la corriente de las variantes, ¿lo entendéis? ¿Sí? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo voy de tiempo? Sobrado. ¿Cuánto? ¿Me embargas un minuto? Hostia, ni lo vi. Es que el transduce me enrollo y... Perdón. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? Vale. El concepto de transsurfing porque es la primera vez que escucho esto. No, la escuchaste. ¿Puede repetir? Aló. Perdóname, español. Yo soy extranjera. ¿Podría hablarme otra vez del concepto transsurfing porque es la primera vez que escucho esto? Por favor. Vale. Transsurfing es una forma de pensar y actuar para conseguir, como decía antes, para conseguir tus objetivos. Estos, digamos, que lo desarrolló o lo... Bueno, ahora lo puedo decir cómo es porque aunque os vayáis ya vais a tomar el café me es igual. En teoría, bueno, Vadim Celan, que es un físico cuántico ruso, se descargó esta información. ¿Vale? Entonces, mediante un sueño lúcido... ¿Sabéis lo que es un sueño lúcido? Ahora os puedo decir que me es igual. Ya acabo la... Vale. Un sueño lúcido es cuando estamos... Bueno, soy terapeuta de sueños también. Un sueño lúcido es cuando estáis soñando y dentro del sueño os despertáis. Es difícil que pase, pero hay gente que le pasa. Tú estás soñando y te das cuenta. Hostia, estoy en un sueño. Entonces dices, voy a volar y saltas y tal. él en un sueño lúcido se descargó esa información. Después fue capaz de transcribirla. Entonces explicó cómo conseguir, le llamamos surfear las olas de la vida. ¿Vale? Hay otro concepto, esto es largo. Hay otro concepto que se llama la ola de la suerte, que es cuando empiezas a coger todos los eventos positivos en tu vida, al final te lleva lo que es la ola de la suerte porque esa creencia de que cuando pasa algo bueno viene algo malo y tal, se puede corregir. ¿Vale? Y pasa por el desequilibrio que hay de fuerzas. Cuando le damos mucha importancia a algo, la vida te lleva al otro lado. Y te, ¿sabes? Imagínate que quieres conseguir un trabajo. Pues cuando vas a un trabajo y le estás metiendo mucha importancia porque es para ti de vida o muerte, lo normal es que no te lo den. Porque las fuerzas equilibrantes te dicen, ¿esto es muy importante para ti? Uy, voy a equilibrarte. Entonces no te doy el trabajo para que no deis tanta importancia. Entonces funciona un poquito así. Cuando le dices mucha importancia a algo, os va a llevar a lo contrario. Una vez me pregunto a un alumno, ¿vale? Pero entonces, si me va algo muy mal, muy mal, muy mal, me va a equilibrar y me va a llevar a lo positivo. No. ¿Vale? Por desgracia, no. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos problemas entra el miedo y entonces nuestra atención va al miedo. Entonces no te lleva a algo positivo, entre comillas, te lleva al miedo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Queréis ir a tomar café? Bueno, si queréis ir a tomar café... Gracias. Gracias, Ricardo. Bye. Muchas gracias.